Hola, soy Diego Tatian, acabo de terminar un curso sobre revolución y democracia en la Facultad Libre a la que conozco de hace muchísimos años, incluso desde cuando algunos de sus responsables actuales eran niños, lactantes y bueno, fue un placer haberlo dado y fui tratado y recibido con mucha gentileza y hospitalismo. Así que muchas gracias.